Si tenemos mitad y mitad ¿No tienes tú dos clóset? No, yo le dejé Yo se lo dejé a El de ella, ella se lo dio al muchacho nuevo Claro, entonces yo le dije a Maripili El día de hoy En la casa de los famosos Cristina va con Aresca Para pedirle la mitad del clóset Ya que ella solamente tiene uno Porque le ha dado espacio A la nueva y además de esto El otro a Paulo Bueno, también vimos como Aresca Le dio uno a Patricia, pero A Cristina no le gustó para nada Que Aresca se apropiara Del espacio de Kuti y bueno Pues Aresca comenzó A remover sus cosas Y Cristina menciona, yo le dije a Maripili Que si lo querías tú Sin problema, porque como Ella misma sabe que va a haber Otro eliminado la siguiente semana Pues no le quiso decir directamente A Aresca de que voy a por ti Ahora Simplemente mencionó Bueno, yo no puedo esperar Otra semana más Y quedarme con mis cosas Ahí en las maletas Y sacarlo poco Para que cuando se vayan Ya quedarme con uno Y menciona a Cristina Yo no vine a agarrar el de Kuti Porque en ningún momento Estaba pensando en un locker Yo estaba celebrando Por haber regresado a la casa Pero vio como Aresca si fue por el locker Mientras estaba llorando Y bueno Pues incluso vimos Como la gente también De igual forma Defendió por un lado A Aresca De bueno Es que también Aresca Ya había compartido uno Con lo que es Patricia Y Patricia no dijo nada Solamente se puso a favor De Cristina Mencionando Bueno Es que Salesca va de que Es teen mala Pero luego va De muy creyente de Dios O eres mala O eres buena Pero finalmente Ya le dio lo que es El espacio Y quitó sus cosas Como puedes ver Y ahí vemos ya A Cristina Pues Poniendo sus cosas Bueno Mientras tanto El cuarto Tierra Se sigue cortando el cabello Y ellas están haciendo Esto en este momento Bueno Recuerda suscribirte a este canal Para estar al tanto Y nos veremos En un próximo video